La Contraloría General alertó al Programa de Desarrollo Productivo Agrario que los lineamientos aprobados de la convocatoria internacional lanzada en mayo pasado para la adquisición de fertilizantes no incluía condiciones que garanticen la compra adecuada y se generaría el riesgo de que no se cumpla con la entrega oportuna de este insumo.